Hola que tal, muchas gracias por esta nueva invitación a un nuevo colectivo Esta ocasión se refiere a los 80 años de Paul McCartney Y pues bueno, un fuerte abrazo para Paul McCartney por estos 80 años Yo sé que él no va a ver este video, indudablemente Pero yo en lo personal, pues el álbum con el que yo me identifico mucho Es un álbum que podría yo escuchar completo sin ningún problema Sin quitarlo, sin saltar ninguna canción Pues no, casi no, o sea, él tiene My Valentine, tiene My Love Pero así como que para dedicarle a él fue muy difícil Pero yo creo que me inclino por, pues yo también empecé a mirar Paul McCartney Desde una muy temprana edad, pues obviamente fue el primer experiment que yo pude ver en concierto Fue mágico Yo tengo dos álbumes favoritos Uno de ellos es este Yo no sabía que este álbum existía De hecho fue el primer disco que yo compré por McCartney Uno que recomendaría sin ningún problema Es un álbum que refleja lo que es McCartney Ese álbum para mí es McCartney, es la esencia de McCartney Entonces creo que Pure McCartney sería el álbum que Que recomendaría a nuevas generaciones para que se introduzcan en la carrera de Paul McCartney A mí me quedó de ver, en lo personal es una, es una de mis favoritas No sé de cuántas favoritas porque la verdad tengo muchas favoritas de Paul McCartney Precisamente el álbum de Give My Regard to Road Street Que nunca se me va a olvidar Tengo muy presente todos y cada uno de los momentos Desde que anunciaron que venía Paul McCartney a México Aparte de mí, pues iba mi hermana, iba mi mamá Siempre la primera vez que vives algo es la que te marca Yo recomendaría uno, sería este Paul McCartney en Red Square Es impresionante ver o escuchar a McCartney cantar en la Plaza Roja Cantar Back in the USSR Pues mucha gente sabe que yo soy McCartneyano Que desde toda la vida me ha encantado Paul McCartney Por mi parte es todo Agradezco nuevamente la oportunidad que nos brinda Neil Eduardo Muchísimas gracias a ti que nos viste Que dedicas unos minutos de tu tiempo para ver esto Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente oportunidad Si es que vuelve a ser un nuevo colectivo nuestro amigo Neil Hasta la próxima Oye Héctor, ¿Cómo crees que no lo va a ver Paul McCartney? Claro que lo va a ver Te saluda Chester Lee Bright Blue Eyes Editora del video Hasta pronto Gracias a ti que nos vemos en la próxima